¡Necios! ¡Soltadme de una vez! ¡No veréis lo que es bueno! ¿De verdad creéis que este truco de magia puede contenerme a mí? ¡Caos! ¡Oh! ¡Oye! ¡Eh! ¿Y si te relajas un poco? Ya nos hemos cansado de ti. Por fin estamos de acuerdo en algo. ¿Sabes? Cuando estás calladito eres hasta simpático. Lo mismo digo. Bueno, en serio, voy a vomitar. ¡Ion! Sé que estás en alguna parte. Tú y tú. Aprendí de maestro del portal. ¡Adelante! ¡Envíame de nuevo a Terrayente! ¡No servirá de nada! ¡Volveré una y mil veces! ¡Una vez y otra vez y otra vez! ¡Hasta que Skyland sea mío! De hecho, Chaos, me temo que esta vez no irás a Terrayente. ¿Qué? Tengo en mente algo más apropiado para ti. Hugo, todo tuyo. ¿Yo? ¡Oh, gracias, maestro Ion! ¡Te va a encantar! ¡Le hemos hecho algunas mejoras! Bueno, mira, suéltame y dividimos este lugar. ¡70 a 30! ¿Qué me dices? Vale, ¿qué tal el 60-40? ¿A medias? Vale. ¡Aún no habéis terminado conmigo! ¡Vaya, qué rapidez! ¡Eh! ¿Pero qué? ¿Qué está creciendo todo? ¡Qué pena! ¡Soy yo que estoy encogiendo! ¡Aaah! 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 ¿Qué? 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 ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¿Qué es ese olor? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Un monstruo horrible! ¡Aaah! ¡Basta! ¡Esta no es forma de tratar a tu operador! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Qué asco! Has hecho un gran trabajo. Tal vez hayamos presenciado el fin de caos y la oscuridad, pero aún queda por hacer. El viaje con tus Skylanders no ha hecho más que empezar. ¡Neja! ¡Neja pro-p為-whoo! ¡Jumpet just a ver Wenn we pube bal de frente! ¡Eh Ihr 8-DEKEMG! ¡Neja! ¡Neja! ¡Jumpet just a ver When we ăn are at weρα On this in and mint! ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah, vale. Ya me acuerdo. Fueron Neon y esos miserables Skylanders los que me desterraron a este páramo absurdo. Nota personal. Volver aquí y destruir este lugar en cuanto me apodere de Skyland. Inténtalo si te atreves, Chaos. ¿Quién ha dicho eso? Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Sí, poderosos Skylanders congelados por el miedo y por mi impactante presencia. Si pudiera moverme, te estaría pegando un martillazo ahora mismo. Pero no puedes. ¿Y sabes por qué? Porque soy maestro del portal. Y tú no. Y por si no te habías dado cuenta, mis poderes son muy superiores a cualquiera de los tuyos. ¡Glamsenks! Mi señor Chaos, he estado investigando. Pareces estar en un sitio llamado... Tierra. Creo que es el mundo de esos... maestros del portal. Eso ya lo sé, majadero. Pero gracias a mis increíbles habilidades superiores, mi plan de huida está bastante avanzado. ¡Ya está! Un portal. Exacto. Está claro que estos necios humanos me han subestimado. ¡Adiós, Sky tristes! Señor, no sé si es una buena idea. Se supone que los maestros del portal no deben usar los portales personalmente... ¡Silencio, Glamsenks! Ahora, preparaos para mi regreso triunfal. ¡Silencio, Glamsenks! ¡Silencio, Glamsenks! Saludos, maestros del portal. Soy Ion, y he venido a guiarte en un viaje alucinante. Bienvenido a Skylands Un mundo mágico lleno de maravillas y aventuras Y protegido por los héroes más increíbles Los Skylanders Durante mucho tiempo mi misión ha sido vigilar y dirigir a los Skylanders Pero esta tarea te corresponde a ti Y ahora has encontrado un gigante Por eso te he elegido Los gigantes fueron los primeros Skylanders Pero hacía mucho tiempo que no se dejaban ver por Skylands Creo que los has encontrado por un motivo Para entenderlo Miremos atrás Muy atrás Hace 10.000 años Cuando Skylands estaba gobernado por unos robots malignos Conocidos como Los Arqueans Fue una época oscura para Skylands Los pacíficos Mabu fueron alejados de sus hogares Y los obligaron a construir gigantescos monumentos para el malvado imperio Arquean Pero el reinado de los Arqueans daría lugar a una nueva época de héroes Los Skylanders Los Skylanders Coloca a uno de tus Skylanders en el portal de poder ¡Cuidado con la corteja! Muy bien, maestro del portal ¡Que es el hospital! ¡Aplausos! ¡Cious, que es el dominio del portal! ¡Eh! ¡Bien! ¡Adelante, maestro del portal! Pusa el botón de ataque para quitar los escombros. ¡Arriba! Para interactuar con algunos objetos, pulsa el botón de acción. Voy a pasar. ¡Mita a esta cerca criatura de en medio! ¡Hay cofres del tesoro por todo Skydance! ¡Incluso en la nube! ¡Impactante! ¡Impactante! ¡Ahhh! ¡Atrás! ¡Cosas! ¡Os estoy avisando! ¡Chomp y hueso! ¡Derrota a los chompis con tus botones de agua! ¡Sabía que algún día llegaría ayuda! ¡Y aquí estás! ¡Deprisa! ¡Sígueme! ¡Escuchadme todos! ¡Han venido los Skylanders! ¡Van a liberarnos y podremos irnos a casa! ¡Estamos salvados! Conozco un camino secreto hacia los túneles ¡Pero tendrás que ocuparte de los guardias! ¡Me llamo Gigantus! ¡Y también quiero ayudar! ¡Puede que sea un poco tonto! ¡Pero puedo enseñarte un par de cosas! ¡Está bien ser gigante porque puedes hacer cosas así! ¡Mira! ¡Bien, Skylanders! ¡Vamos! ¡Estamos salvados! ¡Eh, mira! ¡Veo algo! ¡Oh, un tesoro! Me encantaría ser un gigante para mover esas rocas Los gigantes pueden levantar estas rocas ¡E perhaps! ¡Vamos! ¡Ha! ¡Oh, un tesoro! ¡Increíble! ¡Bien, Si es una pasión de la pierna! ¡Gracias! ¡Mira, otra cosa genial que los gigantes pueden hacer en ciertos sitios! ¡Jerónimo! Usa un gigante para saltar hacia abajo y atravesar rocas agrietadas. ¿Algún último deseo? ¡Ah, riquez! ¡Yupi! ¡Por los benévolos antiguos! ¡Un Skylander! ¡Aquí! Oye, creo que un gigante podría romper esa roca agrietada. Seguro que nadie se lo vería venir. A pesar de la nieve, los residentes de los páramos helados nunca han visto una avalancha. Incluso suelen tirar bombas por el borde de las islas para intentar causar una. Supongo que para tener algo que contar a sus hijos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Desvela tus secretos! ¡Mmm, sí! Esto es un foso de los Chompis, un lugar desagradable para prisioneros de los Arkeans. Derrota a todos los enemigos para abrir esta puerta. Y con esta. ¡Ahora! 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 Justa hora de pie Abajo, la puerta está abierta ¡Oye! ¡Aquí arriba, Skylander! ¡Usa las plataformas saltarinas! ¡Vamos! Usa este trampolín para llegar arriba ¡Ahí ya! ¡Así me gusta! ¡Te concederé la derrota! ¡Aquí arriba! Ya te gustaría derrotarme Debemos apresurarnos antes de que nos vean ¡Abre esta puerta con un campeón Skylander de vida! ¡Ah! ¡Eres tú! Norticus dice que nos estás ayudando a escapar Si buscas un poco de potencia extra hay algo allí que podría ayudarte El único problema es que necesitarás un elemento vida para conseguirlo ¡Cuidado con la corteza! Regreso a mis raíces ¡Vá! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡La naturaleza me llama! ¡Suscríbete! ¡La naturaleza me llama! Muy bien, Skylander. Ese es el Conquertrón Arkean que vigila la mina. ¡Es el que nos mantiene a todos aquí! ¡Créeme, es duro! ¿Ves? Pero si pudieses romper esas cadenas que lo sujetan... ¡Bum! Seríamos libres. ¡Abre esta fuerza con un campeón Skylander de ahí! ¡Oye! ¡He encontrado otro de esos lugares elementales especiales! ¡Dentro hace un viento horrible! ¡A mí me da miedo! ¡Pero seguro que encontrarás algo bueno! ¡Error volador! ¡Ah! Un nuevo rumbo. ¡El botín de guerra! ¡Así me gusta! ¡Ah! 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 ¡Hora de aplastar! ¡Estamos salvados! Muy bien, Skylander. Ese es el Conquertrón Archean que vigila la mina. ¿Ves? Pero si pudieses romper esas cadenas que lo sujetan... ¡Bum! Seríamos libres. Has entrado sin permiso en nuestros gloriosos templos. Regresa a tu puesto de inmediato y sigue sirviendo a tus maestros Archean. Insisto en que dejes de intentar derrotarme. Se prohíbe todo comportamiento heroico. Prueba a eliminar a estos enemigos para matar un trampón. ¡Horra! ¡Sí! ¡Skylander! ¡Te diría que te resguardases aquí! ¡Pero da mucho miedo! ¡Como ya dije, da mucho miedo! ¡Te haré picadillo! ¡Qué misterios acechan! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Mis sensores indican falta de respeto hacia tus gobernantes. ¡No se permite comunicarse con otros! ¡Cuidado con la corteza! ¡No se permite ganar! ¡Cuidado con la corteza! ¡No se permite ganar! Basta con la corteza! ¡No se puede ganar! ¡Se desculpe! Oh no, mis estabilizadores parecen tener problemas, tu intento de destruirme no está autorizado en absoluto. Iniciando secuencia, me estoy enfadando. Iniciando secuencia, me estoy enfadando mucho. Secuencia de caída iniciada. ¡A correr! ¡Rápido! ¡Volvamos al pueblo! ¡Por los antiguos! ¡Somos libres! Sí, gracias. Nos has dado esperanza. Tal vez ahora, con la ayuda de los Skylanders, podamos acabar con los Arkeans y hacer que Skyland sea libre. Maestro del Portal, eso fue solo el principio de una gran batalla. La invasión del Imperio Arkean ya se había extendido a todas partes. Para detenerlos, los gigantes se enfrentaron al Rey Robot y le quitaron la fuente de su poder, el Puño de Hierro de Arthus. ¡Aberta la fuente! De la fuente incendio! ¡Aberta la fuente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! Sin el puño de Arthus y un rey para dirigirlos, las legiones robóticas quedaron inmovilizadas. Pero esta victoria tuvo un gran coste. Los gigantes desaparecieron de Skylands, donde no habían vuelto a ser vistos. Hasta ahora. Tu hallazgo es lo que me ha traído aquí. Hay algo maligno en el ambiente. Skylands necesita tu ayuda. Pero no temas. No estarás solo en esta aventura. ¡Mira! ¿Qué os parece mi nave, eh? Es una belleza, ¿verdad? No sé, Flynn. Su estado es un poco precario. Tiene mucho carácter, Kali. El tipo que me la vendió me hizo un buen precio. En realidad parecía desesperado por librarse de ella. ¡Flynn! ¡Hola, Hugo! ¿Qué tal? Ahora que la nave ya está a punto para despegar, ¿cuál es tu gran plan? El maestro Ion dice que está pasando algo gordo en Skylands y que debemos averiguar de qué se trata. Hay un viejo ermitaño en Terrayende que ha observado algo muy importante. Tenéis que ir a verlo. El maestro Ion ha contactado con un maestro del portal que enviará Skylanders y gigantes para ayudar. De acuerdo, Hugo. Cuando la aventura llama... Oye, ¿has dicho gigantes? ¡Sí, han vuelto! ¡Venga, poneos en marcha! ¡Hay mucho trabajo! Este mapa señala a dónde tenéis que ir. Bueno, Kali. Parece que el destino ha vuelto a reunirnos. El destino y obviamente mi elegancia y mi deslumbrante aspecto. Bueno, allá vamos. ¡Bum! Aunque quizá deberíamos parar para recoger un par de piezas de recambio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!